Bueno, Vanessa, feliz de encontrarte aquí porque creo que es uno de los programas que tratan la música muy bien como nadie. Felicitarte primero por ese nudo maravilloso que has estrenado. ¿Cuántos nudos tienes en el estómago ante un estreno tan especial, de un formato tan bonito? Pues mira, varios. Te mentiría si te dijera que no. Estoy nerviosa, pero también estoy muy contenta. Tengo una mezcla de emoción, de deseo de que vaya bien, porque ojalá tengamos la capacidad de que la gente en sus casas reciba y podamos transmitir lo que aquí hemos vivido en ese plató. Hay un talento, una diversidad, una alegría, una complicidad, unas ganas, un esfuerzo y todo el mundo, desde técnicos, dirección, guionistas, hay como mucha, y nosotros los compañeros, como mucho remando a favor de obra. Y me ha gustado mucho que está como, hemos tenido como una muestra de música de toda la vida tradicional, refrescada y evolucionada, y eso nos ha gustado mucho también. Oye, vosotros como artistas, como estrellas, habéis visto durante toda vuestra carrera lo fácil que era deciros que no a veces, y lo que costaba que os dijeran que sí. ¿Cómo se gestionan esas emociones ante talentos tan descomunales como los que habéis recibido? Esos nos dudosos y esos sí fáciles. ¿Eso se ha gestionado bien? Yo creo que sí. A ver, lo hemos dicho con cariño, con empatía. Nuestros noes son relativos porque no tenemos la verdad absoluta, nadie la tiene. Igual que en su momento cuando me han dicho a mí algún no, me ha servido para ponerme más las pilas si cabe, depurar o definir aún más mi propuesta, y sobre todo no decaer, porque la cantidad de artistas a los que se les ha dicho que no en una fase primaria y a día de hoy son grandísimos. Entonces, es que influye el factor tiempo, espacio, es que influye que vengas de tu casa mejor o peor, influye en tantas cosas para que tú a la hora de escuchar una maqueta, por ejemplo, digas, ¡ay, me he atrapado! ¡Ay, vengo de cinco reuniones y ya no tengo nada de escuchar una canción de cuatro minutos y medio! Cada cosa tiene su clima, su momento, y cuando nosotros aquí hemos dicho algún no, que es complicado, lo intentamos decir con cariño y sobre todo a lo mejor es un, oye, mira, en esta ocasión no, pero por favor, depura un poco, limpia un poco y definete un poco más y vente a la siguiente, porque es que sí, tú sí lo tienes, lo que pasa es que a lo mejor todavía estás un poco verde. Oye, hablando precisamente de consejos, ¿cuál es el no que mejor te ha venido a ti? Ese consejo o ese no que se te quedaba tatuado la piel y dijeras, con este pa'lante. A mí me dijeron una vez, al principio de llegar a Madrid, que no, porque era muy andaluza. Y eso me dio una fuerza que dije yo, ok, pues más fuerte Andalucía. Oye, aquí os han hecho una faena terrible. Yo que conozco la edición anterior de Factor X, las audiciones eran sin público. Y aquí os han soltado en el circo romano con 400 personas, que creo que eso también es un pro. ¿Cómo habéis vivido esas audiciones con tanta gente? Pues eso ha sido muy guay, porque el público, al final, como hemos estado tantísimas horas y tantos días seguidos, pues ya hacíamos familia. Y ya la gente participaba y te decían, y cuando estabas dudando en una decisión, la gente, ay, no digas eso para eso, Willy, por favor, tal. Eso es muy guay. Y yo creo que un artista se crece realmente con el público. Cuando tú, todos lo hemos comentado, tú te das igual en un ensayo que ya en el concierto o en el show, en el programa de tele, si tú sales a cantar y no hay público, tú dices, bueno, sí, hago lo que tengo que hacer, canto bien. Obviamente intento ser ahí a descentar todo, pero cuando sales, ahí es donde se ve un artista, si se crece o no. Oye, van a ser para ir terminando. Claro, aquí sois cuatro equipos, sois cuatro coaches, entre comillas. Te vamos a ver cantar. ¿Va a sonar del nudo Factor X o no? Todavía es que estamos en las audiciones. Espero que sí, espero que sí. Sí, me encantaría, de hecho. El nudo se está convirtiendo en una canción muy fuerte. Muy fuertísima. Muy fuerte, además de muchos lugares, mucha gente muy diferente. Colgué hace poco, ayer, colgué una pildorita en redes sociales con tal y va por un millón y medio de... Bueno, es una locura lo que está sucediendo con el nudo. Y espero que sí, espero que sí. Es una canción, además, es una filosofía de vida hecha canción. Sí, empiezas con eso, además. Sí. La mejor manera, la mejor victoria... El oficio más bonito del mundo es saber vivir. Eso es. Oye, y claro, en la anterior edición de Factor X, hubo un fenómeno viral que se llamaba el Comebel Donuts, famoso. Aquí me han soplado que hay cosas. También alimenticias, no puedo hacer spoiler, ¿vale? Pero hay cositas, ¿no? Hay cosas muy divertidas que nos pusieron de pie a todos. De verdad, hay cosas sorprendentes que no te esperas. Hay personas que salen y tú dices, se me va a romper, hay mi niña, hay mi niño, se me va a romper y de repente se saca una fuerza y digo, ¡guau! Y así hay cositas también que el público tiene que conocer y que tienen que tener un espacio en la calle. ¿Y cómo es escuchar el talento de las canciones de Alejandro Sanz en coreano? Porque yo estoy intentando hacerme una idea y todavía no lo pillo. Pues queda bonito, ¿eh? A mí me recordaba cuando yo era chica veía los dibujitos. Claro, que había canciones que se te quedaban, pero sí queda bonita. Bueno, es que esa canción, ella, es que es tan bonita, creo que fue ella la que cantó, ¿no? Ella, la de Alejandro Sanz en coreano. No hagamos spoiler, que lo vean, que lo vean. Que lo vean, que lo vean. Y la última, seguimos de gira. 2024 va a tener escenarios. Muy pocos. La verdad que yo ya dije que no quería, que quería hacer muy pocos. Me quedaban algunos conciertos en Latinoamérica por hacer porque no me dio tiempo encajarlos en la gira de noviembre, Latinoamérica y Puerto Rico, y ya me convencieron, mi oficina, y me dijeron, ya que está la banda entera para cuatro, hacemos diez que por lo menos la banda tenga, y hemos elegido unos conciertos así como muy especiales, muy, sitios muy bonitos y demás, y voy a rodar el nudo, a rodar cuatro paredes y a rodar todos los temas nuevos que vayan saliendo. Puerta abierta a futuro disco, entonces. El próximo disco estamos grabándolo ya, sí. ¿Para sonar como este anterior o es otra vuelta, otra pirueta? Made in Vanes. Vamos a hacer otra pirueta. De hecho, mira el nudo ya, lo que está haciendo. Piruetazo. Amiga, pues, como dicen aquel, Wakanda Forever, digo, viva Factor X, y que lo disfrutes muchísimo, queremos siempre con tu equipo, y que viva la música la que tú haces. Gracias, gracias. Gracias, amiga. Vamos ahí. Ahí está. Gracias. 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 Gracias.